El permanente de Bruno Mars y yo ya estamos listos para las noticias de hoy Magnífico cabello, disculpa Es una descripción exacta, señor, es perfecto El trailer 2 de la serie de Invasión Secreta sigue siendo de las suyas Ya que en la escena donde el departamento de control de daños abre un maletín Se alcanza a leer la palabra cool Por lo cual se tiene la teoría de que aquí dentro podría estar la mano de Cool Obsidian que Wong le cortó en Infinity War Pero de ser así la pregunta no es por qué la tienen sino para qué la tienen Lo cual podría estar relacionado a que en los cómics donde de hecho se le conoce como Black Dwarf Tiene una piel irrompible así como Hulk Por lo que es muy probable que desde ya los Skrulls estén buscando ADN de los seres más poderosos del universo Para así robárselos y con ello darle poderes a sus Super Skrulls Lo cual explicaría por qué el villano Gravik parece tener las mismas habilidades de Groot Ya que con tan solo una de sus ramas tienen el ADN suficiente para replicar sus poderes He adquirido el poder de los dioses Pero ojo porque de esto ser cierto Fortalece la teoría que les mencioné en el análisis del trailer O sea que del departamento de control de daños haber capturado al espécimen visto al final de Spider-Man No Way Home Que nosotros ya sabemos que es un resto del simbionte Venom Pues también podrían replicar su ADN para añadírselo a un Skrull Y de esa manera tener los poderes de un simbionte pero sin ser su anfitrión como tal La actriz Morena Bacarín quien interpretó a Vanessa en las películas de Deadpool Confirmó que está en conversaciones con Marvel Studios para regresar en la trecuela Belleza la cual no olvidemos que revivió gracias a que Deadpool viajó al pasado para salvarle la vida Solo que en esta ocasión en vez de ser una damisela en peligro Podría tomar su identidad de cópica de los cómics Ya que ella en realidad es una mutante con poderes muy similares a los de Mystique y a los Skrulls O sea copiar el físico de sus víctimas pero en su caso también puede copiar sus poderes Y de hecho por su personalidad incluso se podría llevar muy bien con Wolverine Han salido a la luz nuevas fotos y videos del rodaje de Joker 2 En los cuales vemos que la Harley Quinn de Lady Gaga también tendrá su icónico baile en las escaleras de Bronx Nueva York Solo que en esta ocasión también estará cantando ya que no olvidemos que será un musical Y no lo hará sola sino acompañada de Arthur Fleck Por lo que entonces todo indica que esta escena pertenece al final de la película Ya que el payaso favorito de todos está libre del asilo Arkham Oficialmente han confirmado que la película de los Thunderballs está siendo reescrita Y el encargado de hacerlo es Lee Seung Jin o sea el escritor de Netflix Beef Serie la cual tiene un índice de aprobación del 100% en la apestosa página Rotten Tomatoes Y esto debido a que el escritor anterior o sea Eric Pearson quien de hecho escribió la película de Black Widow En vez de haber escrito una película de los Thunderballs más bien parecía que estaba siendo Black Widow 2 O sea que si con Yelena como la líder del equipo Equipo el cual está conformado casi por puro supersoldado entre ellos Red Guardian Y por último que según rumores Melina les da instrucciones desde su base cual si fuera su tipa de la silla Por lo que el nuevo departamento de calidad de Marvel Studios Le dijo escúchame pedazo de animal Agarra tus cosas y bótate a la burger porque traeremos a un nuevo escritor Por lo que ahora solo falta saber si terminará la historia justo a tiempo para comenzar con el rodaje O si la película será retrasada una vez más Pero personalmente considero que Marvel debería darle todo el tiempo que necesite O sea sin presiones y mucho menos una fecha de entrega Para que así la película sea una joya al estilo Cap Winter Soldier Y ojo porque sería irónico que en esta saga del multiverso Los proyectos con mejor aceptación sean los callejeros y no los que si tienen que ver con el multiverso A veces cuando planeas una cosa te sale otra completamente diferente Pero hablando de guionistas Tambor han confirmado que el escritor de Avatar 2 El Camino del Agua Escribirá nada más y nada menos que la película de Los Cuatro Fantásticos Película la cual tuvo una crítica profesional un tanto dividida Pero una aceptación del público general y taquilla muy buena Por lo que con esto que acaba de pasar con Super Mario Bros Movie Que si es una historia simple predecible y quien sabe que tanta boludez Ya les daré mi opinión sobre la mentalidad de ciertos críticos en un próximo video Pero por lo mientras entrémonos en que si este bruto tuvo la capacidad de darle protagonismo Y un arco interesante a cada miembro de esta familia O casi todos a excepción de Neitiri En teoría tiene experiencia para darle protagonismo a cada uno de estos cuatro marranos Tengo un poco de experiencia en ese terreno El actor Elija Richardson quien interpretó a Elija Bradley en Falcon y Winter Soldier Subió estas fotos donde vemos que se puso casi tan musculoso como yo Por lo que ahora si podría ser un digno patriot para los Young Avengers Quien según rumores su próxima aparición será en Capitán América Nuevo Orden Mundial Inútil el cual no olvidemos que es nieto de Isaiah Bradley Y de seguir su origen de los cómics portará el primer escudo del Capitán América El cual actualmente se encuentra en el museo smithsoniano Debes tener músculos en los músculos Y ahora si la noticia estelar Han salido a la luz un montonal de noticias sobre los guardianes de la galaxia Empezando por estos dos posters que nos dejan en claro Quien será el verdadero protagonista de la historia O sea el mejor personaje del UCM Rocket Raccoon No hay nada igual a mi excepto yo Posters los cuales al estar tan centrados en él Crearon en internet la teoría de que James Gunn nos quiere engañar Haciéndonos creer que Rocket si morirá Pero una vez que veamos la película resultará Que más bien él será el único sobreviviente del equipo Pero esperen Fans con Ojo de Halcón se dieron cuenta Que en esta escena del trailer aparece un tubo conductor de líquidos Por lo que tal vez Star-Lord no está gritando de dolor físico Debido a que el alto evolucionador está experimentando con sus genes celestiales Sino más bien está gritando de dolor emocional Debido a que está viendo a Rocket sufriendo todo entubado como en los cómics Y si se preguntan por qué este asno terminó en esas condiciones Fue porque cuando estaba en su lecho de muerte Le daba tanta vergüenza que sus amigos lo vieran en estas condiciones Le decidió irse a vivir él solo al planeta Halfworld Y vivir ahí sus últimos días como liebre parlante También han lanzado de forma oficial la banda sonora de esta película Que como ya es costumbre se llama Awesome Mix 3 Donde así como la primera playlist fue creada por la mamá de Star-Lord Meredith Quill Y la segunda por su papá el Celestial Ego En esta ocasión la tercera será creada por su padre adoptivo Yondu Por lo que seguro habrá muchas lágrimas de macho Y por último de los guardianes Han lanzado un nuevo trailer para anunciar la venta de boletos en Estados Unidos En el cual vemos que Ayesha sí estará de regreso O sea la líder de los soberanos que al sentirse humillada por estos tarugos Decidió crear una superarma llamada Adam Warrock para vengarse Bruto con el cual lo vemos charlando en esta imagen oficial Donde seguro le está dando instrucciones sobre cómo derrotarlos Luego vemos que Nebula aparte de tener un brazo de cuchilla tendrá otra mejora En este caso una especie de mochila cohete que le vendrá excelente para los combates aéreos Y por último vemos que al parecer Groot fue experimentado por Sid de Toy Story Ya que su cabeza no tiene cuerpo sino está caminando con patas cual la araña Babyface Lo cual podría ser debido a dos motivos El primero es que ahora tiene la habilidad de separar su cabeza para infiltrarse a lugares donde antes no podía O el segundo es que al igual que le pasó a Korg en Torro Van Thunder Su cuerpo quedó destruido debido a una explosión o un ataque Y ahora tendrá que esperar a que le crezcan las piernas como a Deadpool Volverán a crecer cabeza de tronco deja de llorar Y así que hasta ahí chavales, hasta ahí Tú pon en los comentarios cuál miembro de los guardianes te gustaría que sobrevivieras Y solo pudieras elegir a uno Y recuerden suscribation y campanation que ya casi somos 140.000 trepamuros en el canal Y saludos pa Diego Becerra Mario Banin Gabriel Carrera Patricia Castro Ávila Balbuena Nuk Ror M Espinosa que dice Gwen Killer dice que todas las mujeres del UCM son el amor de su vida Y no le digo eso a cualquiera ¡Sí lo hace! Y Cristian García que dice No es Dubái, ni Argentina Es Killer alegrando mi día Así que ya saben, manténganse fuertes, sueñen en grande rampa la duro Y nos vemos en la próxima Y si pones en los comentarios de qué país me estás viendo te daré corazón